La vida está en los detalles. El COVID-19 también. Yo descubro de pronto de alguna de las personas de mi casa que estuvieron en alguna reunión social y no tuvimos la preparación de tener esa separación. De los 14 días, estos son detalles que salvan vidas. Frente al COVID-19 no podemos bajar la guardia. Un familiar de Héctor no resistió las ganas de ver y abrazar a sus amigos. Ya cancelaste esa visita o celebración presencial, estos detalles salvan vidas. ¡Gracias!